Hoy en Troncos del Talar, en este homenaje al Cabo López, que año tras año la comunidad de Troncos del Talar lo hace, realmente muy sentido, son fechas que para los argentinos nos duelen el corazón, pero sin duda es algo que no hay que olvidar, las Malvinas son argentinas y sin duda el Intendente Municipal, el doctor Zamora, en sus políticas de Estado, las Malvinas forman parte del acompañamiento que hacemos a los excombatientes, nuestros héroes vivientes de Malvinas y creemos que ese sentimiento hay que reforzarlo cada día más, pero no solamente a través de los actos, sino día a día y también transmitiendo la historia a los más chiquitos, a los que vienen, porque sin duda algún día esta guerra que ya tiene más de 30 años habrá quedado en la historia, pero la pelea por recuperar las islas no terminó. Con mucha emoción, tratando de sobrepasar esto, un año más se cumple hoy, 34 años, así que bueno, bien, acá con los compañeros, hoy vamos a desfilar acá en la plaza, están toda la gente invitada, los que quieran ir, y hay que recordarla con orgullo, han caído muchos compañeros allá de nosotros, así que piensen en la patria, piensen en que quedaron compañeros de nosotros allá y que estamos todos orgullosos y bueno, que participen. Es una fecha muy especial, es un momento en el que cada uno de mis compañeros está muy conmovido, cada reconocimiento, cada día, en cada momento, es siempre como un mimo al alma, es lo que necesitamos para seguir luchando, sabiendo que lo que fue la posguerra para nosotros, fue en muchos casos mucho más crudo que Malvinas mismo, que la misma guerra. Sentirnos reconocidos es una manera de darnos un empujón para seguir adelante con la lucha. Estamos en tiempos de paz, donde la guerra no tiene lugar y donde creemos que es así como se debe luchar, a través de la palabra, de los hechos, por las vías de la paz para poder recuperar esas islas y como digo, y en todo Tigre, cada año acompañamos a nuestros excombatientes a través de este acto, a través de la vigilia que hacen cada año y acompañándolos también en su sentimiento, porque tenemos a estos hombres que acompañan a la comunidad, que siempre están presentes, entonces tenemos que seguir la causa de Malvinas y acompañar a nuestros héroes en cada paso que den, transmitiéndoselo a nuestros vecinos.